... para el conjunto atlantista, pensando por supuesto en un eventual ascenso, ¿no? Que se especula, pudiera abrirse en las puertas a aquellos equipos que cumplan con la documentación necesaria. Arranca ya este compromiso entonces desde La Paz, Club Atlético La Paz. ... un elemento se va a ir a integrar al poste, no, mejor que siempre, no, pierna izquierda por encima de la barrera. Pero le faltó potencia y no tuvo problemas, el gancito para quedarse con el balón. Hasta tenía que la... ... otra vez con imprecisiones en el último tercio, van por fuera, ahí está la incorporación al área, cuidado aquí. Ojo con esta, este es buen, este es buen, este es buen, el disparo, gol. ¡Gol! ¡El Atlante! ¡Miguel Velázquez! Se hace la pelota tras un servicio que fue desde la izquierda que cruzó toda, pero toda el área. Nadie pudo rechazar, nadie pudo despejar. Él alcanza a llegar, controla, levanta la cabeza, ve la portería, saca disparo hacia segundo palo. Y Atlante, pasados los 30 minutos, Yudir está ganando 1 por 0. ¿Dónde están los defensas? Mira cómo pasa esa pelota, y todavía se acomodó, se perfiló, se supone que dentro del área un segundo es una eternidad, mira. Con permisito, le metió toda la agujeta, como corresponde, cruzando al arquero con mucha potencia, pero increíble que esa pelota llegara a esa zona, virtud, sí, de Velázquez, por supuesto, porque la pelota está justo del otro lado. Sí, no es su culpa que le llegue ahí. El que se coloca ahí, voltea a ver al gancito por si necesita algún tipo de instrucción especial, allá va la pelota, pierna izquierda. ¡El balón te mira en el fondo por Triagol! ¡Gol! ¡De la paz! ¡Lluises Jaime! Le sale el cambio a Jaime Durán, y cae el gol del empate a 2.53 minutos, aprovechando la pelota parada, aprovechando el tiro libre. Sigue la racha, Yudir de La Paz, haciendo goles en este escenario. Este equipo así, genera peligro, como es casualidad. No fue competitivo el Atlante en el aire, y ahí pagó el precio. Se corre suelcito, quién sabe para quién es. Una pelota larga, 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 larga. Muy mala la marcación, un rato picado. Ahí no puede salir el portero. Viene al ritmo, sí, todo. No sé la marcación, muy deliciente. Este es el de los jugadores más altos, Jaime, pero no pudo ni que brincar. El coño, Valle, no brincar. Prácticamente, a ver, este balón que va a llegar desde la derecha, va a llover al área, o no. Ya entraron, este es buen, este es buen, este es buen, el remate, gol. 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 ¡El Atlante! La Judo, el hombre que hacía ahí el remate, Velázquez, otra vez desde la derecha, haciendo de las suyas, haciendo daño, y enfriando a la misión de La Paz, que estaba ilusionada, estaba emocionada, estaba contenta, después del empate, pero poco, muy poco les duró el gusto. No pudieron manejar el partido. Rápidamente, contra el talento, una medicina, siempre lo digo yo, oa de desborde. Y otra vez los defensores para llorar. Primero el que permite que metan el centro, luego el que no corta. Igual otra vez el mismo problema, eh, mano a mano ahí. Mira. No, porque mal margen, estás solo, la delante, pero no puedes pifiar. Y mira aquí, ganando el mano a mano, ganando la tiene, la paz, el disparo, uy, apunta, pega en el palo, la pelota pegó en el poste, se anima. Pone que los equipos en este momento están en forma óptima, ¿no? O en su punto alto de rendimiento. Tenta el segundo palo. Me tocó por ahí en algún par de oportunidades, a ver, cuidado aquí, dejan el balón vivo, el disparo y Estrada. Manda, tiro de esquina, otra vez. Atlante no está sufriendo en los últimos minutos, eh. Atlante está teniendo el balón. No, para nada. Y está generando las oportunidades de peligro, producto de lo que ya mencionabas, Eugene, que está muy bien trabajado el equipo. Otra vez solamente mandan a un jugador a la barrera. Mira, con todo ya sabe votar a López. Sí, de meta. López fue el que probó a Arco hace rato. Y ahí estaba la salvada de Estrada. Muy cerca, muy cerca de la zona donde estaba Humberto Hernández. Tienes razón, Eugenio Díaz. Eran cinco a partir de ese momento. A partir del minuto 90, finaliza el partido. Atlante se lleva la victoria. Gana dos por uno en una cancha.